Para todos, quitémoslos la máscara, ¿verdad? Y usted dirá, ¿por qué dirá tanto el hermano esto? Aleluya, dice así su palabra En aquel tiempo, Abías, hijo de Jerobán, cayó enfermo Y dijo Jerobán a su mujer Levántate ahora y disfrázate Para que no te conozcan que eres la mujer de Jerobán Y ve así, porque allá está el profeta Aías El que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo Y toma en tu mano diez panes y tortas y una vasija de miel Y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño Y la mujer de Jerobán lo hizo así Y se levantó y fue a Silo y vino a casa de Aías Y ya no podía ver a Aías Porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez Mas Jehová había dicho a Aías He aquí que la mujer de Jerobán vendrá a consultarte por su hijo Que está enfermo Así y así responderás Pues cuando ella viniera vendrá disfrazada Cuando Aías oyó el sonido de sus pies al entrar Ella por la puerta Dijo Entra mujer de Jerobán ¿Por qué finges? Otra He aquí yo soy enviado a ti Con revelación dura Ve y diga Jerobán Así dijo Jehová Dios de Israel Por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo Y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel Siéntese Pueblo del Señor Recuerda el pensamiento Quítate la máscara Fingimos ser Pero no somos Aparentamos ser Pero no somos Quítate la máscara El libro de Reyes Su escritor Se desconoce Pero lo que si sabemos es Que es inspiración De Jehová Nuestro Dios Esta palabra En los primeros tiempos De los reinos En Israel El pueblo Pidió que quería Un rey Y desechaban A Jehová Porque querían Un rey Y la gente Hasta el día de hoy Somos así Caminamos por vista Caminamos por ojo Caminamos por apariencias Las apariencias Engañan Pueblo de Dios Entonces Entonces el pueblo Pidió rey Y fue Saúl Al que ellos Nombraron Rey Pero Al morir Saúl Entonces Jehová Nuestro Dios Pone Hermanos A este Hombre David El que era El auxiliar De Saúl David Recibe Hermanos El reinado Y fue establecido Como rey Lo cual Hermanos Estos libros Primera y segunda Hablan De los últimos días De los jueces Y de los reinos De Israel Y es ahí Donde se da Esta palabra La cual dice Quítate la máscara Hemos llegado A viejos Y todavía La máscara No la queremos Cambiar Fíjese La mascarilla Dos Tres días Y usted ya le siente Un mal olor A la mascarilla Y el olor Mal olor Es suyo Guácala Dijo un hermano Un día Que apesta Yo no sé Como que Sammy Aguanta tres meses Con la mascarilla Dijo Si la mascarilla No la aguantamos Tres días Una semana Y esta máscara La aguantamos De por vida Mire que tremendo Pueblo de Dios Narra Hermanos Acá La historia Real En este libro De los reyes Que Jerobán Siendo Hermanos El príncipe Hermanos Tuvo Hermanos La oportunidad De poder Ejercer El dominio Sobre el pueblo De Israel Pero Dice la biblia Que este Que este Jerobán Ninguno De los Antecesores Hicieron Tanta maldad Como Jerobán Y por eso Fue cortado No duró No duró Mucho Pueblo De Dios En su Principado Porque Usted Esta oyendo Y ha leído Lo que hizo Acá Por la maldad De el Por eso Dice un Dicho Dios Da Donde mas Duele Si o si Verdad Y siempre Nos va a tocar Por los Hijos Acá En esta Ocasión Como Jerobán No estaba Haciendo Lo que Agradaba A Dios Sino Que estaba Hermanos Este Perdiendo Involucrando Al pueblo De Israel A la Idolatría Lo cual Llamó A ira A Jehová Nuestro Dios Y dijo Bueno Este se está Saltando Las trancas Se está Saliendo De ese Guacal Lo vamos A ver Como lo Meto Dijo Lo vamos A probar Por este Lado Y cae Enfermo El hijo Y todos Cuando nuestros Hijos Están Enfermos Lloramos Nos angustiamos Y buscamos La forma Como solucionar Esa Enfermedad Y que Terrible Es Pueblo De Dios Cuando Viene Un aguijón Y no hay Salud No hay Sanidad No hay Medicina Que pueda Llegar Es ahí Donde tenemos Que recapacitar Que Dios Ha puesto Su mano Sobre nosotros Para que nosotros Podamos entender Que en algo Estamos Ofendiendo A Dios A Dios Y Dios Como dijo Gálatas No puede Ser burlado Lo que el Hombre Sembrar Eso va A cosechar Lo que usted Haga A la vuelta A la esquina Usted tiene Ese fruto Por lo tanto Por lo tanto Como Jerobán Había Sembrado Idolatría Tenía Que recibir Castigo De parte De Jehová Nuestro Dios Y entonces Fue ahí Al ver A su hijo Atormentado No dice Cuántos Años Tenía Pero Haciendo Conclusión De Este Resumen De esta Lectura Me imagino Que era un Cipote Adolescente De unos Catorce Quince Dieciséis Años Y ya va A ver Porque le Digo Esto Esto Es haciendo Nosotros Un pequeño Análisis Pueblo De Dios Cuando este Joven Cae Enfermo Jerobán Hermanos No tiene Otra salida Ya no hay Que hacer Humanamente Y entonces Es ahí Donde Recapacita Pero Recapacita Mal Porque lo Primero Que tenemos Que hacer Hermanos Es pensar Que estamos Haciendo Bajo Hermanos Esta tierra Bajo Este cielo Que estamos Haciendo Estamos Haciendo Mal O estamos Haciendo Bien En esta Tierra Debemos De reconocer Hermanos Que estamos Bajo Este cielo Y que Nuestro Dios Está en Los cielos Y Él nos Está Viendo A cada Uno De Nosotros Y Recapacita Dijo Bueno Aquí No hay Más Salida Tienen Que Llevar Donde El Profeta Y Lo Vas A Llevar Donde El Profeta Que Me Dio La Profecía A mí Que Yo Iba A ser Rey Que Yo Iba A ser Príncipe Porque Por Él Yo Estoy Puesto Aquí Como Príncipe Hasta Ya Vas A ir Asilo Aquella Ciudad En Jerusalén Hasta Ya Vas A ir Pero No Vas A ir Así Con Solo Verte Vas A ver Que Sos Mi Señora No Disfrázate Y Ve Y Consulta Disfrázate Que No Te Vea La Máscara Cámbiala Y Hermanos Como La Mujer Debe Estar Sumisa Al Marido No Pudo Rehusar Tuvo Que Aceptar La Orden Del Esposo Y Ella Se Disfrazó Y Dijo Yo Voy Y Cuando Digo Esto Se Disfrazó Y Fue Solo Me Acuerdo De La Profesora Chabelita Najera ¿Quiénes Conocieron Alemana Chabelita? Ni Uno De Ustedes Bien Verdad Man Chabelita Una Profesora De La Escuela Después Puso Su Colegio Maranata Hermanos Un Vaso Del Señor Al Final Una Mujer Muy Humilde Muy Amorosa Fue Mi Profesora En Primer Grado Todavía Vive Hace Poco Vi Al Esposo Que Se Separó De Don Rafael Peraza Ya está En las últimas En Santa Ana Lo vi Hace como unos dos días Y esta sierva Cuando Su Ex Esposo Los dos Eran Profesores Ella Ya era Cristiana El No Entonces Andaba Como andan Hoy Ahorita En esta Semana En Capacitaciones Para Las Elecciones De donde Venía Jacobo Hoy en La Mañana Pues De Capacitaciones De Política Como Administrar Como Y Que Hacer En Las Elecciones Y Rafael Peraza Iba Por Alcalde Del PDC En Ese Tiempo Y Le Dijo Isabel Si Rafa Vas A ir A Tiquisaya Vas A ir Donde El Hermano Tal Y Preguntale Si Yo Voy A Ganar La Alcaldía En El Congo Rafa Rafa Tu Sabes Que Yo Soy Cristiana A Mi Eso No Me Importa Vas A Ir Porque Yo Te Mando Testimonio Real De Hermana Chabelita Puesto A Nosotros La Familia Y Va La Hermana Tiquisaya Y Cuando Ella Llega Ya Habían Como 15 Clientes Pasando Consulta Y Se Sentó La Hermana Chalita Temblando Dice Internamente No Aguantaba El Temblor Pero Tenía Que Traer Una Respuesta Y Salió El Jefe Del Cuarto Y Dijo Quien Es Espíritu Celeste Acá Dijo Yo Le Dijo Y ¿Qué Haces Aquí? ¿Qué Haces Aquí? No Me Has Dejado Concentrarme No Puedo Trabajar ¿Qué Querés? Pasa Adelante Ligero Y La Mete Al Cuarto A La Pobre Hermana Y Le Dice ¿Qué Es lo Que Querés? Pero Habla Ligero Y Te Va Porque Me Estorbas Es Que Dice Mi Esposo Que Quiere Saber Si Va Ganar Andate Y Decirle Que Él La Va Ganar Y Sale Le Mata Con El Pelo Parado Y Vino Y Ganó La Alcaldía Don Rafael Fue Alcalde Del Congo Y Y Entonces Hermanos Ella Fue Por Orden Del Esposo Así Esta Mujer Hermanos Sabía Y Conocía Como Él Esta Esa 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 Después No hayamos Que Hacer El Señor Ya Nos Hizo Libres Jerobán Le Dijo Disfrázate Y Anda Consulta Con El Profeta A Ver Que Te Dice A Ias Porque Él Me Profetizó Y Aquí Estoy Ejerciendo Hoy Anda Vos Pero Disfrázate Cuántas Veces Nosotros No hemos Hecho Alguna Cosa Como Decimos Aquí En El Salvador Los Camuflajeamos Para que No Nos Conozcan Hoy Con Estas Mascarillas Una Gorra O Con Lentes No Se Conoce La Gente Yo Recuerdo Cuando Vino La Hermana Griselda La Primera Noche Venía Enmascarada Y con El Pelo Planchado Y yo Nunca La Había Visto Así A La Hermana Marlene Y Le Digo Y No La Griselda Es Pue Me Y Hasta Ahí Me Dijo Pelo Planchado Y Con Máscara Que Le Iba Conocer Si Yo Nunca Le Había Visto El Pelo Planchado Entonces Es Ahí Donde Nosotros De Alguna Manera Los Camuflajeamos Para Poder Hermanos Hacer Alguna Diligencia Yo Ya Lo He He Muchas Veces Y Me Voy Todo Desgraciado Más De Lo Que Soy Para Poder Obtener Lo Que Necesitamos Cuántas Veces No He Mentido Por Obtener Algo Pero No Interesadamente Algo Sino Algo Justo Pero Como Hay Injusticia A Veces Hay Que Ingeniar Yo He Pecado No Se Si Uds Ustedes nunca han mentido, no sé si nunca ustedes se han disfrazado, yo no lo sé, pero yo, sí, hermanos, he ido con otra máscara, problemas serios, y he tenido que ir, y he tenido que enfrentarnos, aunque el nombre no me lo pueda cambiar, pero la fisonomía, hermanos, procuramos que cambie. Usted puede ver hoy en día, un peinado hace la diferencia, un atavío hace la diferencia, así los caballeros, un peinado hace la diferencia, un pantalón al tronco de las nalgas hace la diferencia, y dice, ve, este tiene problemas con anda, dice, desde que lo ve, ya con ese peinadito así, uy, dice, qué raro esto. Cambian las fisonomías, pueblo de Dios, nosotros debemos de aprender que no podemos ya, pueblo de Dios, andarnos disfrazando para recibir del Señor. Hacerlos pasar por otro, para recibir una bendición, esa bendición se puede convertir en maldición para nosotros, por querer, hermanos, hacer lo que hizo Jerobán. Como Jerobán, como Jerobán le dijo, anda, como ya está choco, dijo, ya está igual a Elí, al sacerdote Elí, ya no mira, no te va a conocer, pero disfrazate. Como Eliseo, pueblo de Dios, el general, quería que saliera corriendo a hacerle reverencia, y a orar por él, y él mandó al criado. Así, pueblo de Dios, este hombre, manda a la mujer, y dijo, me va a traer buenas respuestas, porque ya no mira el profeta Aías. Y aquí volvemos a lo mismo de Zafira o de Ananías, porque llenó Satanás tu corazón. ¿Por qué no reconocer nuestra falta, nuestra ofensa hacia Dios? Esta mujer, obediente, dice que fue, pero llevaba también el incentivo, el agradecimiento, los honorarios al profeta, dice que le llevaba 10 panes y tortas y una vasija de miel. Muchas veces creemos que con una dádiva, vamos a persuadir, o vamos a recibir lo que nosotros queremos. No, pueblo de Dios, si no es dado de los cielos, no vamos a poder recibir nada. Esta mujer, llevaba esa bendición. Pero mire, cuando había la hermana de los taconcitos, hermana, estos eran unos taconcitos, esos al entrar, algo rápido, se oyen bien los taconcitos, ¿verdad, hermano? Así, Aías, oyó el son de los tacones de sus zapatos. Ella iba entrando suave, pero el son de los zapatillos la delataron y el espíritu ya estaba delante. Aías le dijo, Jehová, nuestro Dios, prepárate, viene la mujer de Jerobán a consultarte. Y tú le vas a dar el mensaje que yo te diré. Y cuando aquella mujer iba, con aquella cartela, entra mujer, entra mujer. Ahí empezó a sentir la presencia de Dios. Ahí ya era otro nivel. Ahí ya no era lo mismo. Sino que el pueblo de Dios sintió, entra, le dijo, pasa adelante, esperándote estoy. Tú vienes a mí. Yo no puedo hacer nada por ti. Pero hay un mensaje de los cielos, el cual es para ti y para tu esposo y para tu hijo. Y entró aquella mujer. Y cuando entró le dijo, te oigo, profeta. Dime, dime, ¿qué mensaje hay de sanidad de nuestro hijo? Mi esposo, mi esposo, me manda. Ahí se quitó la máscara. Y como engañaba al espíritu. Y eso es lo que pasa en nosotros. Una vez, ahí está sentada hermana Lisette. Yo hasta me grabo los puestos donde pasan las cosas. Venía a la carrera de San Salvador por calle Vieja, en un directo, Julia Vázquez Chinchilla, hoy de García. La mamá del profesor Marlon. Y entró en la carrera, Mano Juancito y toda la familia ya estaba acá adentro. Y se sentó ahí donde está hermana Lisette. Bien, me recuerdo perfectamente un día domingo. Desde la mañana, se había ido a dar aire en las ruedas. Y dentro y se sienta, ora y bien contenta. Sí, ella contenta, disfrazándose que era, hermanos, ferviente en el espíritu. Tiempo de alabanza especial. Y pasa y agarra el micrófono. Por esto estoy yo, le dijo el Señor. Y vas a cantar, le dijo. Sí, Señor. Mira de dónde ven. Y de dónde vengo, Señor. De darte aire en la rueda a venir, le dijo. De San Salvador. Y se arrodilló y después se acostó así en la silla. Se fue la familia Chinchilla. Que le vaya bien, dije yo. La cantó. La cantó. Le quitó el micrófono al Señor. Pero no la terminó de cantar. Ajá, oiga. Para que vea lo que le estoy diciendo. Y cuando estaba a lo mejor de llorar, según nosotros. La mamá de Marlon. Por eso es que Marlon es listo también. Viene. Y se fueron. Todos los Chinchillas. Vaya, dijo. Mano salva. Se fue la chinchillada, dijo. Todos los monos, le dije yo. Aquí no hay para dónde. ¿Por qué finges ser otra? ¿Por qué finges? A los ocho días aparece la hermana Julia. ¿Verdad, hermano? Y dijo. Tiempo de testimonio. Ahí pasó. Quiero decirle, dijo. Que yo no estaba llorando. Yo me estaba riendo. De lo que había hecho. Y el Señor me avergonzó. Dijo. Mire qué bonito reconocer la iglesia del Señor. Y ahí fue liberada, hermana Julia. Tuvo la capacidad. Y menos mal ahí está de testigo, hermana Rosy. Yo siempre digo aquí, hay que hablar verdad. Y allá afuera también. Pero. Que alaridos pegaba la hermana ahí. Y todo el día está llorando. Le llevó la. Y hoy el paso del Señor. ¿Cómo va a ser? No, hombre. En los ocho días viene a confirmar. Yo allá estaba en las fiestas agostinas. Dijo. Dándome aire en las ruedas. Dijo. Y yo quería cantarle al Señor. Como había oído bastante bulla allá. Yo quería cantar aquí. Dijo. Mire. Hermana Julia. Hermanos. Es que. Pasan muchas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros. Creemos. Que Dios. Hermanos. No nos está viendo. Dios. Está pendiente. Viendo lo justo. Y lo injusto. Y ese debe ser. Nuestro temor. Que alguien. Diga. Los van a ver destruido. Consumido. Derrotado. No. Usted. Haga así un examen. Usted. Y si usted sabe que está bien. No le va a pasar nada. Iglesia del Señor. Porque usted está. Íntegro. Usted está seguro. De las cosas. Que está haciendo. El problema es. Que estemos. Falciando. Y estemos asegurando. Que no. Que estemos fingiendo. ¿Por qué finges? Le dijo el profeta. Ser otra. Si sos la mujer. De Jerobán. ¿Por cuánto? Has querido. Mentir. Al espíritu. Te tengo. Un mensaje. Ve. Y diga Jerobán. Así. Dijo Jehová. Dios de Israel. ¿Por cuánto? Yo te levanté. En medio del pueblo. Y te hice príncipe. Sobre mi pueblo de Israel. Y rompí el reino. De la casa de David. Y te lo entregué a ti. Y tú has. Sido como David. Mi siervo. Que guardó. Mis mandamientos. No. Oiga bien. Lo repito. Porque aquí. Me fui una palabra. Y rompí el reino. De la casa. De David. Y te lo entregué a ti. Y tú. No has. Sido como David. Oiga bien. No has sido como David. Mi siervo. Que guardó mis mandamientos. Y anduvo. En pos de mí. Con todo su corazón. Haciendo solamente. Lo recto de mis ojos. Si no que hiciste lo malo. Sobre todo lo que has. Sido. Antes de ti. Pues fuiste. Y te hiciste. Dioses ajeno. E imágenes. Y fundición. Para enojarme. Y a mí. Me echaste. Tras tus espaldas. No le de. Las espaldas. Al Señor. Por una. Cosa. Que no. Vale la pena. Nosotros. Por una palabra. Por una profecía. Por que oímos. Por que nos dijeron. Por que nosotros sentimos. Por que nosotros pensamos. Me voy. No le de las espaldas. A Jehová. Nuestro Dios. Enfrente los problemas. Seamos. Capaces. Tengamos. La madurez. Para no caer. Hermanos. En manos del Dios vivo. Tengamos. La capacidad. Si hemos fallado. Pidamos perdón. Yo siempre lo digo. Aquí donde estoy. Si yo he fallado. Con alguien. Tengo la capacidad. Aquí. Y a donde quiera. Para pedir perdón. Públicamente. Si he fallado. Oiga bien. Pero si yo. Estoy seguro. De las cosas. También tengo la capacidad. Para decir. Perdóneme. Porque algo aprendí. De mi pastor. Fuera real. O no fueran real. Las cosas. Decía. El culpable. Soy yo. Decía mi pastor. Entonces yo. Aprendí eso. Que el culpable. Soy yo. Y yo pido perdón. A cualquiera. Iglesia del Señor. Si lo hice. En el mundo. Porque no lo voy a hacer hoy. Que estoy en el Evangelio. Recuerdo al tío. De hermano. Elmer. René Vázquez. Felipe. Felipe Fuentes Reyes. Felipe Fuentes Reyes. Un hombre machista. Soberbio. Arrogante. Hasta el día de hoy. No cambia. Nos encaramos. De tú a tú. En el mundo. Y cuando acepté al Señor. Primeros ocho días. Primeros ocho días. Y dije. Con el primero que tengo un reconcilio. Es con este vecino. Y yo iba. Solo. Porque me gustaba enfrentar las cosas solo. Pero la sierva me dijo. Usted no va a ir solo. Ese hombre es malo. No. No le temo para nada. Si los hemos. Agarrado cara a cara. Porque no voy a ir hoy. Que soy hijo de Dios. Y fuimos. Y esas palabras. Hace 27 años. No las olvido. De ese hombre. Bajo lo arrogante. Orgulloso. Prepotente. Y todos los indicativos. Que usted le quiera poner. Me dijo algo. Que jamás. Lo voy a olvidar. Me dijo. Usted me ha ganado. Y yo le digo. ¿En qué le he ganado yo, Felipe? Lo que usted ha hecho. Es de hombres. Pedirle perdón. A otro hombre. No es fácil. Me ha avergonzado usted a mí. Y yo le digo. No lo hago con ese propósito, Felipe. Lo hago. Porque quiero llevar una vida. En paz. En armonía. En el evangelio. Venga esa mano. Y nos abrazamos. Seguimos siendo. Así de hola. Lo vemos. Nada más. Pero tuvimos esa capacidad. Entonces. Si este hombre. Sin conocer de Dios. Dijo. Esto es de hombre. Nosotros digamos. Esto es de un cristiano. Pedir perdón. Nosotros digamos. Yo voy. En el nombre de Jesús. Porque yo no voy a fingir. Ser otro. Por eso me gustó. Lo de Fernando. Anoche. Mire que bonito. ¿Dónde estaba? Aguazapado. Fingiendo. Fingiendo. Y la familia. Acompañando el fingimiento. Nadie dijo. Mire Fernando. Está mal hermano. No. Pero no está mal. De esto. No. Está mal. Separado. ¿Verdad? Pero mire. Anoche. Lo que hizo. Esto es de un cristiano. Usted quiere. Crecer espiritualmente. Sea. Hermanos. Capaz. De pedir perdón. A otro. Que se van a reír de usted. Eso sale sobrando. Que no lo van a recibir. Eso sale sobrando. Lo importante es. Que usted tiene el gesto. Para poder reconocer. Su error. Señor. Y entonces. Vamos a ir. De victoria. En victoria. Eso me da miedo. Y usted. Me dijo una vez. Granado recién venido. Porque usted da nombres. En el ministerio. Cuando predica. Me dijo. Y yo si tengo miedo. Porque usted da nombres. Me dijo. No lo olvido. Lo que me dijo el hermano. Y hace ya dos años. Quizás. Pero no lo olvido. Yo si algo le tengo miedo. Hermano. Es que usted en el ministerio. Da los nombres. Me dijo. Es que yo no los doy. Por levantar pecho. Los doy. Para que usted vea. Que son cosas reales. Pueblo de Dios. Que surgen dentro de nosotros. Muchas veces. Y aparentamos ser. Y no somos. Por eso. Hermanos. Este profeta le dijo. Porque finge ser. Otra. Ya el espíritu. Ya había avisado. Le dijo. Andate. Ya te di el mensaje. Andate. Eso si. Al nomás llegar. Ahí a la mocheta. De la puerta. Al umbral. Ese hijo va a morir. Muere. Porque muere. Porque va a pagar. Lo que ha hecho. Jerobo. Nuestros hijos pagan. Por nosotros. Oiga bien. Iglesia del Señor. Por eso decía. Fernando. Hay que educar. A nuestros hijos. Hay que enseñarles. Principios. Y valores. Para que sean. Gente de bien. En el futuro. Y puedan decir. Que educación. Le dio papá. Que educación. Le dio mamá. Eduquemos. A nuestros hijos. No haga. Aquello. De mentir. Porque usted se esconde. Detrás de la puerta. Y le dice. Decile. Que ya me fui. Y el niño. Ignorante. Le dice. Fíjese. Que dice mi mamá. Que ya se fue. Ahí está. Decile. Que allá. Lo vamos a ver. En la iglesia. Y no viene. Esos detalles. Aprendamos. Los iglesias de Dios. Que hay que ser. Hermanos. Línea recta. Para no ser avergonzado. Por el espíritu. Por qué finges. Ser otra. Te conozco. Sé quién eres. Y Dios. Nos dice lo mismo. A nosotros. Yo los conozco. A cada uno. Y ustedes. Y ustedes. A mí. No me van a engañar. El apóstol Pablo. Lo dijo. Y por eso. Dijo el apóstol Pablo. Sé imitador. De mí. Como yo de Cristo. Dijo. Porque. Cómo vamos a imitar. A Dios. Nosotros. Por eso. El apóstol Pablo. Dijo. Sé imitador. De mí. Como yo de Cristo. Por qué. Porque hermanos. Pide. En nosotros. Esto. Cuando esta mujer. Oyó el mensaje. De este profeta. Aías. Se fue. Y le dijo. Van a endechar. A este cipote. Porque los demás. Varones. Si mueren. En la ciudad. Ahí se lo van a comer. Los animales. Los perros. Y si mueren. Varón. En la montaña. En el monte. Las aves de rapiña. Se lo van a comer. Pero a todos. Porque voy a barrer. Como se barre. El estiércol. Ustedes saben. Que es eso. Verdad. Así nos trata el Señor. Mire. Los voy a barrer. Como el estiércol. Para que aprendan. Para que entiendan. Pueblo de Dios. Y esta mujer. Y esta mujer. Llevó. Hermanos. A la ciudad. Y cuando llegó. Llegó a la puerta. El niño. Murió. Y ahí lo endecharon. Hicieron duelo. Único. Que dice la Biblia. De esta descendencia. Que pudo ser sepultado. Y que tuvo la oportunidad. De que le lloraran. Y ahí. Todo hombre que moría. Los perros. Los animales. De la ciudad. O las aves del campo. Y murió. Jeroa. Y ahí. Tomó. El reinado. Hermanos. David. Por lo cual. Pueblo de Dios. Usted cree. Que solo él. Lo hizo. De fingir. O de hacer que finja. Su pareja. No. Iglesia del Señor. La Biblia. Tiene. Mucho testimonio. Que debemos de aprender. Y vamos a ver. Aunque sea uno más. La última. Vamos a ver. Saúl. Dice el hermano. Si. Ese es otro. Consultar a la pitonesa. Pero. No vamos a tocar ese. Vamos a tocar. Uno que está. En el libro. Los principios. Génesis. Esto. Nosotros los podemos. Las más fáciles. Pero esta. De juda. Y tamar. Es muy delicado. También. Judá. Y tamar. Hermanos. Cometieron. Un pecado. Muy grande. Dice la Biblia. Que juda. Hermanos. Agarró mujer. Y tuvo tres hijos. Oiga bien. Iglesia. Y en aquel tiempo. Ya no en el de ahora. Cuando moría. El cónyuge. Seguía el segundo. El hermano. Y si moría el segundo. Seguía el tercero. Todos tenían que pasar. Porque tenían que hacer. Descendencia. Resulta. Resulta. Que hermanos. Se. El hijo mayor. Se casa. Con tamar. Pero. Era un hombre malo. Jehová. Nuestro Dios. Lo cortó. Entonces. Viene. Hermanos. Judá. Y le dice al segundo hijo. Llegate a ella. Porque tú vas a hacer la descendencia. En vez de tu hermano. No había tales de murmura. De decir. No quiero. Tenía que hacerlo. Vino este varón. Y se acostaba con la mujer. Con la cuñada. Pero a la hora. De eyacular. Vertía en tierra. No depositaba nada. En la mujer. Para evadir. Hermanos. La generación. De su hermano. Y oiga bien mujer. Y oiga hombre. Vio Jehová Dios. Que este joven. No quiso hacer descendencia. Con la mujer. Y tiraba todo en tierra. Ah. Tiraste todo en tierra. Pla. Lo cortó el señor. Por hacer eso. Murió. Estoy hablando del tiempo de la ley. Llegó el tercero. Era un cipote como Josecito. Le dijo el suegro a la nuera. Andate para tu casa. Vístete. De viuda. Y cuando este. Josecito. Crejó. Josecito. Cuando. Este cipote crezca. Sela. Será tu tercer esposo. Oiga bien. Esto está en Génesis. Oiga bien. Pueblo de Dios. Pueblo de Dios. En el capítulo 38. Versículo 13. Adelante. Lo que le estoy diciendo. Desde el. Versículo 1. Capítulo 38. De Génesis. Si usted lee esa historia. Historias reales. Testimonios. Va a ver. Pueblo de Dios. Resulta. Que con el tiempo. El suegro dijo. No. Este cipote está hermoso. Supuestamente. Esta ya es imaginación. No se lo voy a dar. Que agarre otra mujer. Supuestamente. En ese plan estaba. Y se le muere la mujer a él. Queda viudo. Y como siempre. Hay malas influencias. Aquí. Y afuera. Esto es normal. Iglesia. Pero ahí los cinco sentidos. Y le dicen. Tamara. Tu suegro está viudo. Y el hijo ya se creció. Uno de los dos. Tiene que ser tuyo. Pero. Desquítate. Te ha hecho sufrir el suegro. Le dijeron. Aquellos de allá afuera. Tu suegro pasa ahí. Por la colonia La Esmeralda. Y llega hasta allá. Por el lingo. Salí. De la calle. Que está ahí. Por donde. Raúl. Que le dicen. Gas. De don Raúl. Disfrazate. Botate ese. Esa vestimenta de duelo. Y de viuda. Y agarra tu suegro. Porque él pasa a trasquilar. Sus ovejas. A la montaña. A resurar. Las ovejas. Eso es trasquilar. A resurar. Las ovejas. Las ovejas. Para sacar aquella piel. Y donde hacen los grandes abrigos. Entonces. Como él tenía un gran ovejal. Era un gran producto. Tenía trabajadores. Es que él trasquilar. Ellos lo agarran carnal. Con morbo. Por eso yo le digo. Hay que leer la palabra de Dios. Cuando tu suegro venga. Viene con su amigo de confianza. Y va a trasquilar las ovejas. Ahí lo puedes agarrar. Cuando él vaya. Dijo alguien. La carne necesita alimento. Está bueno. Gracias. Por el consejo. Y vino aquella mujer. Botó todo lo de duelo. De viuda. Y se vistió como una ramera. Y se disfrazó la cara. Que era con mascarillas. A ver chamba. Pero allí no dice. Dice que se disfrazó. Y cuando iba. Y la vio las patas cheles. Y viudo. Y ya señor. Le dijo. ¿Y qué pasó allí? Le dijo. No usted va pasando. Yo aquí estoy. Y le dijo. ¿Y me puedo quedar aquí? Sí. Hombre. ¿Por qué no? Le dijo a ella. Se lo estoy dando. En nuestra lengua. Le dijo. Pero. ¿Y a cambio? ¿Qué me va a dar usted? Ah. Te voy a mandar una ovejita. De las ovejas que tengo allá arriba. No. Ya le dijo. Porque. Usted va a estar aquí conmigo. Y se va. Y si no me trae la ovejita. ¿Y a dónde quedo yo? Entonces le dijo. ¿Y qué quieres entonces? Yo quiero una garantía. ¿Y qué quieres? Dame ese báculo. La varita que él ocupaba. Dame ese cetro. Dame ese anillo. Y dame esa alforja que llevas. Y cuando me traigas el cabrito. Yo te la devuelvo. Y me quedo con mi cabrito. Y era el cabro viejo. El que ella quería. Con los tres meses. Pues él. Manda. Antes de esto. Manda. A su amigo. A él. Y le dice. Llevarle este cabrito. Allá a la mujer que está. En aquella calle. Ahí por el lingo. Y va el hombre. Y le lleva la ovejita. Y no la halla. Y regresa con la oveja. Le dice. Esa mujer no aparece. Y empiezan a buscarla. Y empieza a hacerse la bulla. Que donde estaba la ramera. Y no era la ramera. A los tres meses. La gran bulla. Que esta mujer estaba embarazada. Y van donde juda y le dicen. Tamar ha sido encontrada en adulterio. Está preñada. Que le toca. Muerte. Ese era el tiempo de la ley. Muerte por adulterio. Por fornicar. Vayan a sacarla. Y matenla. Él no la conoció. Que era su nuera. Estaba disfrazada. Cuando la llevan de arrastra. Para la calle. Un momento le dice. Estoy embarazada. Y le voy a decir. Quien es el papá. Es mi suegro. ¿De quien es esto? El anillo. ¿De quien es esto? La alforja. ¿De quien es esto? El cetro. Déjala. Ciertamente. Dijo él. Soy más culpable yo que ella. Déjala. Aleluya. Vea. La mentira dura. Mientras la verdad. Mientras la verdad no llega. Ella fue acusada de ramera. Fue acusada de fornicación. De adulterio. Fue acusada de fornicación. Y tenía derecho a muerte. Y quien era el que tenía derecho a muerte. El suegro. Entonces. Así relativamente. Pueblo de Dios. Vienen. Ahí me avisan. Les dije. Así vienen surgiendo las cosas. Pueblo de Dios. Por andar. Queriendo. Fingir. Usted va a ver. A muchos cristianos. Incluyámoslo nosotros. Incluyámoslo nosotros. Que aquí nos vemos. Espirituales. No se conocí. No hay. Solo aquí. Y aquí también. Y aquí también. Y hasta acá. Hay algunas hermanas. Que hasta así caminan. Y con la nuquita pandan. No la que viene a veces de visita. No. Estoy hablando del pueblo del Señor. Todas serias. Enojadas. Delicadas. Igual ustedes también. Paz de Cristo. Apenas topan un dedo en la mano. Del que le está saludando. ¿Y cuál es el miedo? De la mano. Hermano sin miedo. Como se debe. Usted es de sano juicio. Usted igual. ¿Por qué vamos a andar con eso? Cosas peores hacemos afuera. Ay vean si me dejan de mentiroso ustedes a mí. Ay vean. Ustedes también. Cosas peores hacemos. Y aquí con miedito. Ay. ¿Qué es eso? No somos hijos de un rey. No somos hermanos. ¿Por qué vamos a fingir pueblo de Dios algo que no es? Seamos amigos todos. Seamos hermanos. Porque si no somos así. Y seguimos con esa máscara que no es nuestra. Por eso iglesia del Señor. Echémosle ganas. En las buenas y en las malas. Luchemos. Luchemos. Y procuremos ser de agrado a nuestro Dios. Aquí. Y afuera. Porque mira los dedos allá afuera. Así nos cargan a toditos. No nos escapamos ni uno. Imagina que revisando las redes sociales veo una iglesia que se ha puesto. Iglesia profética. Apostólica de la fe en Cristo Jesús. Internacional. Aquí en El Salvador. Y aquí cerca. Fingiendo. Que son de nuestra iglesia. Fingiendo. Somos una iglesia legalmente establecida por la ley de la república. Nosotros podemos demandar. Pero no estamos para eso. Lo que sí digo. Somos testimonio todos nosotros. Y nos conocen a todos nosotros. Y saben que no es esa iglesia la nuestra. No fingamos. Iglesia del Señor. Seamos genuinos. Seamos genuinos. Lo que somos. Y entonces. Vamos a decir. Esta máscara. En la que tengo. Y con esta. En las buenas. Y en las malas. No puedo cambiarla. Porque yo. Una máscara tengo. No tengo dos. Sabemos mucho que tenemos dos. Y hasta tres. No. Iglesia del Señor. Acá podemos ver. Que nos pide. Que nos arranquemos. El fingimiento. Y esto es para todos nosotros. Empezando de mí. Bajando aquí. Ponde la martita. Abrazando aquí a los hermanos. Y a los padres. Abrazándolos a ustedes. Para todos. Paz de Cristo. Pueblo del Señor.